Vamos de nuevo a darle un poco de matraca a Warhammer Quest, este pay to win que salió recientemente y hace bastante poco. Estamos ya en la última zona que se llama Aberland, no la veis porque aquí tengo la can, ahí tengo la can, ahí arriba tengo la can. Entonces por eso no veis, pero es más importante no perderse lo que tenemos en esa esquina o en otras esquinas que no en la esquina superior izquierda. Pero bueno, vamos a centrarnos. A ver, nivel recomendado, 6, vale. Bueno, vamos a viajar, vamos a ver cómo tenemos nuestros personajes. Creo que tenemos los personajes al 6, al 7, al 6 y al 7. El problema de esto es, ¿qué pasa ahora? Ahora, el dinero se compra con dinero de verdad. Por lo tanto, este por ejemplo me pide ya 15.000. Ay, ¿qué está pasando? Joder, qué bien, hemos perdido dinero. Este ya pide 10.000, por lo tanto, para subir los personajes ya hay que hacer 1.000 misiones. O tan sencillo, algo tan sencillo como... Pagar. Pagas, te dan oro y ya está. Entonces, nosotros no tenemos nada, tenemos el inventario cero. Vamos a comprar pociones. Vamos a comprar pergaminos y cosas. Quizás nos puedan hacer falta. Pero tanto dinero no estoy dispuesto a gastarme. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a... Vale, pues eso. Vamos a... Vamos a por una nueva misión. Por la primera misión de Averland. Y se llama En el laberinto. Esperemos que, bueno, que no sea un laberinto. Que la misión no nos lleve 10 horas. Como algunas que otras que hayamos visto aquí. Ya sabéis. Si queréis, pausad. Pues nada. Al lío. Cuatro personajes, ya que todos estos... Pay to win. Vamos, vamos, vamos. A ver qué pasa. Eh, venga. Vamos a... A ir avanzando. Bueno, ya empezamos con las... Bifurcaciones. Odio las bifurcaciones. Porque hacen que nuestra mazmorra... Eh... Dure 10 años más. Básicamente. Básicamente por eso. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos suerte y si... Eh... Dura poco. Vale. Parece que... Venga, que vamos a empezar a atacar ya. Vamos a acercar el tema. Vale. 15. Vamos a atacar primero a este. Vamos a atacar después. Vale. Voy a poner aquí porque así puedo atacar también a la araña. Vale. Pues... Duro no. Eh... Lo siguiente. Vamos a tirar saeta. Perfecto. Tenemos para una saeta más. Y para otra saeta más. Perfecto. Ah, tenemos otra. Estupendo. Estupendillo. ¿Otra más? No sé qué está ocurriendo. Pero bueno. Aprovechemos la oportunidad. Bueno, pues... Vamos a intentar matar al de arriba. Vamos a intentar matar a este que tiene mala pinta. Está cerca. Y vamos a dejar que pase el turno. A ver qué tal. Uh. Dan fuerte el personal. Cambio el ataque para hacerle el golpe mortal que no ha podido ser. Entonces, bueno. Eh... Bueno, voy a esperar. Voy a esperar a ver qué... Qué nos facilita... O cómo se pone la cosa. Vale. Bueno, pues sí. No vamos a tirar nada. Vamos... Ay, ay, ay. No, no, no. Maestra, nada, no. Niebla de curación, ¿vale? Niebla de curación. Nos curamos. Uno. Estupendo. Es decir... Semejante mierda. Semejante mierda. Mierda, mierda. Que te cagas. Bueno, nos movemos. Nos intentamos quitar del medio. Y... Vamos a ver qué tal. Lo importante es que no nos maten el mago. Ya que si nos matan el mago... Pues estamos un poco jodidillos. Ya que él es el que nos da... Que nos da la vida y demás. Sin tener que gastar... Tantas cosas. Vale. Venga. Vamos a ver qué tal... Por aquí arriba. Si estamos andando sin sentido. O a ver qué tal. Ya os digo. No me gustan nada estas mazmorras que tienen... Que tienen bifurcaciones porque tardamos en hacerla el doble. Es decir... Es una pesadilla. Tenemos que llegar. Vale. Llegamos aquí. Nos hemos encontrado... Un par de gracos. Y ya está, ¿sabes? Y hay que ir a por ellos. Vale. Pues... No sé si arriesgarme o quién poner delante. Bueno, pues voy a intentar... No, 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 no. Delante del todo no. Aquí. Para poder atacarle. Vale. Y, y, y... Este bueno. Venga, vale. Vamos a intentar tirar. A ver. ¿Cuánto tienen de vida? 140. Uf. Vale. Pues quizás... Voy a optar por la... Niebla. Vale. Y vamos a... Lanzar... Flechacas. A los pavos. Sí, 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 sí. Vale. Y nada. Ahora queda esperar. Aquí tenemos el primer camino mal elegido. Vale. Uf. 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 Porque no hay salida. Vale. Así que... Este nos lo quitamos del medio. Este avanza aquí. Y ahora vamos a... Pelear. Vale. Quita semejante mierda. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Eh... Bueno. Niebla de curación. Ahora mismo la que más me preocupa es el mago. Porque está en el cotarro metido. Uf. Quita vida, eh, colega. Al nota. Vale. Cambio a este para... Eh... Que la experiencia... Ah. Coño. ¿Sí? ¿Ya? Joder. De puta madre. Hemos acertado. Ha sido rápido. Ha sido maravilloso. Ha sido estupendo. Joder. Que sorpresa, tío. Pues... No nos ha salido esta vez como suelen salirnos... Eh... Letreros que nos pongan... Pues han llegado a tal zona y no sé qué. ¿Sabes? Y te avisan de algo. Ahora no. Directamente. Pues nos hemos encontrado a dos bichos. Le hemos partido los dientes. Y ya está. Y nos vamos de aquí. Fite. Lo que me han matado. No, no me han matado nada. Y es que no me han matado nada. Bueno, hemos tenido un joven aparezatado en el grillete. De la fosa. Hemos traído uno en torneo. Pero en el nuestro, victorioso al menos, por primera parte. Joder. Pues de puta madre, tío. Ha sido super, ultra, mega, hiper, rápido, de loco a hierro, ¿no? Bien. Bien. Esperaba haberme confundido. Esto, como siempre. Ya que para eso son los dos caminos. Y bueno, una gran sorpresa, ¿vale? Esto tiene mucho que ver la aleatoriedad, ¿vale? Es jodido. Lo mismo llegas a una mazmorra y te encuentras a cuatro bichos. Que lo mismo llegas a otra mazmorra y te encuentras a cuatro mil bichos. Entonces, bueno. Esta ha sido muy, muy rápida. Ahora ya tenemos aquí una que ya recomienda el nivel siete. Y bueno, pues ya la haremos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Es que no hemos cogido encima nada. Es que esto ya tenemos algo mejor, ¿vale? Tenemos algo bastante mejor que este. Ay, vendemos. Ah, coño. Perdón. Estoy dando aquí arriba. Caraja, caraja máxima. Y esto lo colocamos en alguien que se pueda colocar, ¿vale? Aquí. En el bárbaro. Bueno, pues ya veis. La cosa ha sido rápida y bastante buena. Y eficiente. Así que nada. Esto es todo, amigos. Y dentro de poco, más y mejor.